Ya llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella, comiéndome en silencio siempre debajo del viento, momentos que pa' atrás no regresan y solo se quedan volados entre los dos, sí, entre tú y yo, pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, por eso estoy yo aquí. Coge lo easy que estoy fácil, no lo pongas difícil, de cómo vivirlo en la poca lisi, psicoanalisis con heteroclisis, rompe tu crisis con electrolisis, va a ser difícil superarme, ya lo sé, juego desde que te encontré, hooky out desde que te probé, sé que sientes lo mismo, mami yo lo sé, sale pa' arriba, ven y rompe, toma la iniciativa, y dime dónde, voy a salir a buscarte, pa' devorarte. En medio de tus piernas quisiera saborear, ya llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella, comiéndome en silencio siempre debajo del viento, momentos que pa' atrás no regresan y solo se quedan volados entre los dos, sí, entre tú y yo, pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, por eso estoy yo aquí. Quiero yo azotar, ya llevo tiempo, quiero yo azotar, llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella, comiéndome en silencio siempre debajo del viento, momentos que pa' atrás no regresan y solo se quedan volados entre los dos, sí, entre tú y yo, pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, por eso estoy yo aquí. Chau. 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 Chau.